En la noche, más o menos a las nueve y media de la noche, nosotros estábamos controlando el toque de queda junto con la doctora Sonia. Fuimos al Estado mediante llamada telefónica y acudimos al lugar y pudimos constatar que existía maquinaria en el lugar. Ya en la parte alta, por donde ingresaron a la antigua vez, en la parte de arriba, llegamos y pudimos constatar que las máquinas estaban ahí. Y claro, al principio fuimos obviamente insultados, gritados e incluso no nos permitieron el paso. Pero de todas maneras, a la brava, digamos así, pudimos subir y constatar que la máquina estuvo ahí trabajando. Estoy esperando yo ya disposiciones mediante el señor gobernador para continuar con el tema de la denuncia en la fiscalía, para poner en conocimiento el señor fiscal que se seguía trabajando en el sector, pese a que existe un pronunciamiento de parte del Ministerio del Ambiente y del Real Municipal, en que no se sigan los trabajos, se ha incumplido esta disposición y nosotros estaremos dispuestos hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Ellos dicen que son los dueños, los propietarios de los terrenos, los mismos que les hemos visto salir en ruedas de prensa, en medios de comunicación. Nosotros llegamos primero y verificamos las huellas que había del tractor o de la maquinaria que había subido y ya casi en la mitad del camino un ciudadano se acercó, no nos quiso, nos impidió para seguir ingresando. Sin embargo, nosotros seguimos caminando hasta poder constatar la denuncia. Más arriba nos encontró otro señor, nos detuvieron hasta que llegó el resto de la comunidad o de los propietarios de estos terrenos. Igual seguimos avanzando, pese a las amenazas que recibimos y todo lo que se sustentaba en el lugar. Y llegamos y constatamos que la máquina ya la habían escondido en un matorral y el operador de la maquinaria huyó del lugar porque solo se vio en los matorrales que se escondió. Yo tengo todas las evidencias, puedo probarlas sin ningún problema ya con el señor fiscal. Y lo que tratamos es de poder llegar a la comunidad y ver una manera en que podamos solucionar el problema. No se puede permitir que se siga utilizando el tema de la pandemia, el toque de queda para seguir ingresando maquinaria sin saber con qué propósito, a dónde quieren llegar con todo lo que se está haciendo ahora. Porque ya con una vía lo que va a acarrear esto de aquí es que en la parte de arriba a lo mejor se construyan cabañas, se loticen los terrenos y ya unos cuantos se verán beneficiados de esto. Aquí también está en juego mi vida, porque ellos me amenazaron, me dijeron dale con un palo en la cabeza y bótale ahí al río, cógele, rompele los vidrios del carro, bájale las llantas. Entonces fuimos también víctimas de toda esa agresión. Sin embargo, estuvimos ahí más o menos hasta las diez y media de la noche hasta que alguien había alestado a la policía y cuando llegó la policía pudimos ya bajar con calma desde el sector de arriba del chorro. Los comuneros también aseguran ahí que ellos ya habían tenido un acercamiento con la ingeniera Carla Beltrán, que es la directora del Medio Ambiente y con el concejal Fausto Ávila y el concejal Mauricio Cajamarca. Ella le había dicho que son del partido político de ella y que ya habían tenido algunos acercamientos con ellos y la comunidad. Si tuvieron algún acuerdo, algún pacto, que nos hagan saber nosotros también para nosotros no ir y involucrarnos y a lo mejor ser víctimas, a lo mejor de algún golpe o que esto termine en consecuencias peores. Gracias. 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 Gracias.